Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Romano que dirige el doctor José Carlos Costa, contamos con las doctoras Adriana Beatriz Martinús y Anabella Facciuto, que nos hablarán de causas que afectan la plena capacidad de las personas en Roma y en el Código Civil y Comercial. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las doctoras. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Lo único que quiero es la confirmación si se está escuchando bien. ¿Puede ser? Bien. Bueno, gracias. Perfecto. Realmente, tanto a Mirta Beatriz Álvarez, que es la otra responsable del Instituto, y a mí, realmente nos complace estar aquí. Es la segunda charla que tenemos en el año y hoy tenemos la visita de dos queridas integrantes del Instituto y profesoras, y que nos van a hablar de este tema tan rico que es las causas que afectan la plena capacidad de las personas en Roma y en el Código Actual. Hay que pensar que este no es un tema nuevo del Código o algo de Vélez. Ya los romanos tenían lo que era la capacidad, la capacidad de derechos, la capacidad de hechos, las incapacidades de derechos y las incapacidades para obrar, absolutas y relativas. De esto seguramente va a hablar de las protagonistas y la otra va a ser la referencia al Código Actual. Vamos a ver las causales en detrimento de la capacidad de la infamia, la incapacidad producto de razones sociales, profesionales y políticas, la incapacidad de la mujer por la edad, el caso del demente, del pródigo, hasta dónde podamos llegar, porque el tema realmente es muy, muy amplio. Bueno, para los que están presentes, de vuelta, buenas tardes, y para los que después no van a ver en YouTube, también el mismo saludo. Mirta, te dejo a vos ahora el resto de la presentación. Gracias a todos. Es un gusto para mí presentar a las dos disertantes de hoy, que además son personas muy queridas y miembros del Instituto. Así que bueno, voy a presentarlas en el orden que van a exponer. Primero la doctora Adriana Martinuz va a exponer sobre el derecho romano, y luego la doctora Anabella Fayuto Caet va a exponer sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho argentino. Vamos primero por Adriana Martinuz. Adriana Martinuz es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, ponente en congresos, tiene publicaciones relativas a la materia, trabaja en muchas líneas de investigación, así que es un gusto, mucho sobre la mujer, que nos ha deleitado hace poquito, así que es un gusto que exponga hoy sobre la capacidad. Y tenemos también, después, Anabella Fayuto Caet. Anabella Fayuto Caet es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador de Derecho Romano, también es profesora en el CBC de Principios Generales del Derecho Latinoamericano y en la Universidad Católica en Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas. Ambas ejercen la profesión, son miembros del instituto, Anabella también participa activamente en las actividades académicas, en congresos, presentando ponencias, tiene publicaciones, así que es un gusto también contar con su participación, y no les robo más tiempo, así tienen todo el que necesiten para deleitarnos con el tema. Muchísimas gracias por haber pensado en esta actividad. El doctor Costa me parece que quiere decir algo. Nos acompaña Laura Michelli, por lo que veo. Mirta, creo que es la secretaria en este momento de la Asociación de Derecho Romano de Argentina. Si está, un saludo para ella, y después le vamos a pedir a Laura un saludo también. Bienvenida, Laura. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles al doctor Costa y a la doctora Álvarez la oportunidad de hablar en esta ocasión, que siempre nos están incentivando a participar en las distintas actividades, y bueno, que son nuestros referentes en derecho romano. También agradecida, por supuesto, al Colegio de Abogados, desde la formación de este instituto y la participación y la oportunidad también de hablar en este momento. Como ustedes bien dijeron, el tema que nos ocupa hoy es el de la capacidad de las personas y más específicamente las restricciones que se producen a la capacidad de las personas. Yo me voy a referir a la parte del derecho romano y luego Anabella lo hará con respecto al Código Civil y Comercial y en la legislación actual. Brevemente, vamos a decir que hoy en día todo hombre es considerado sujeto de derecho, por lo tanto capaz de adquirir derechos y encontrar obligaciones. Tenemos que hacer la salvedad en Roma, que no todo hombre equivale a sujeto de derecho, ya que para que un hombre sea plenamente capaz, era necesario que relacionarlo con los estatus, es decir, la situación jurídica que ocupaba este hombre en la sociedad. Así tenemos que debía reunir el estatus libertatis, que se refiere a la libertad de la persona, el estatus quivitatis, que se refiere a la ciudadanía, que debía ser ciudadano romano, y también con relación a la familia debía ser sui iuris. Si este hombre reunía estas tres condiciones, libertad, ciudadanía y familia, era considerado capaz jurídicamente. ¿Y por qué decimos que no todo hombre en Roma era considerado sujeto de derecho? Por la existencia misma de la esclavitud. Los esclados, si bien consideraban su condición de hombre, de ser humano, no era sujeto de derecho, sino objeto de derecho. Ahora bien, este hombre dotado de estos tres estatus y capaz podía ver restringida su capacidad. Ya sea, podía tener una plena capacidad jurídica, pero no podía tener una capacidad de ejercicio. Esto se puede deber porque el ordenamiento jurídico así se lo establece, o bien por razón de la edad, o por razón de algunas enfermedades. Por eso estamos diciendo que está afectado por una incapacidad de obrar o de ejercicio. En primer término, vamos a referirnos a las causas que restringían la capacidad jurídica de las personas. La primera de ellas es, como bien lo dijo el doctor Costa en su presentación, es la infamia. La capacidad jurídica de una persona puede verse restringida respecto de quienes no hubieran observado una conducta irreprochable, incurriendo en actos que lesionaban su buen nombre. Esta irreprochabilidad de la conducta es lo que se llamó la existimatio, es decir, el honor civil. La degradación de este honor civil se llama infamia o ignominia, y consiste en la pérdida de reputación social del individuo. La infamia es el desprestigio que un individuo se hace merecedor en razón de su conducta. En época primitiva, el concepto de infamia no se encuentra claramente definido, y algunos autores se obtienen que hay una diferenciación entre la ignominia y la infamia. La ignominia sería el estigma con el que el derecho primitivo se marcaba al inmoral y que lo inhabilitaba para el ejercicio de ciertos cargos, como ser las magistraturas. De tal manera que esta ignominia representa una sanción de carácter social o moral, pero que no lo perjudica en el ejercicio de los derechos privados. En tanto que la infamia, aparte de producir estos efectos, igual que la ignominia, produce otros que se perfilan en el derecho privado, como ser respecto de la tutela, del iufo melzi o de la posibilidad de encontrar matrimonio. En los primeros tiempos, la apreciación y la sanción de la infamia social quedaba establecida por la discrecionalidad del magistrado. Recuerden ustedes, aquellos que veo que hay muchos profesores de derecho romano y los que no son, existía un magistrado que era el censor, que tenía la posibilidad de, cuando confeccionaba la lista de censo, de realizar la nota censoria. Es decir, que al lado del ciudadano, debido a su conducta pública o privada indigna, podía colocar esta nota censoria y esto le iba a acarrear que no pudiera presentarse como magistrado o que lo afectara o que lo sacara de la lista de senadores o que lo trasladara de clase social. También había una nota consular y esto se va a dar cuando el cónsul imponía por su conducta a un ciudadano esta nota consular, cuando con motivo de las elecciones y debido a su conducta vetaba las candidaturas de estos magistrados, de estos candidatos. Tanto la nota censoria como la consular producen efectos en la esfera del derecho público, pero no en la esfera del derecho privado. El pretor va a establecer en su edicto a ciertas personas quienes privaban por su conducta reprensible el derecho de postular, es decir, de abogar, salvo para sí o para una persona cercana. Estas personas que tenían en cuenta el pretor eran aquellas que ejercían oficios deshonestos, deshonrosos, como ser el arte teatral, la gladiatura, los vígamos, el que hubiera desposado a una viuda antes del año de la disolución del primer matrimonio, el condenado por delitos públicos y por algunos delitos privados, como ser el hurto y la injuria, los condenados en procesos civiles de depósito, de fiducia, de mandato, de sociedad, de tutela. Con el tiempo el concepto de infamia se va perfilando y existen algunas causas que emanan de las leyes. Así tenemos la ley pletoria de circunstricción adolescente que va a establecer a la persona que hubiese defraudado a un menor de 25 años lo va a inhabilitar para desempeñar determinados cargos. La ley Cornelia de Ámbito que castigaba el fraude electoral inhabilitando al condenado para ejercicio de cargos públicos durante 10 años. Justiniano llama infames a los alcanzados por la lista del pretor que está establecido en digesto 321 y establece a las personas afectadas de infamia quienes son excluidas de postular por otra persona y de otras actividades administrativas. Se suele distinguir de una infamia iuris que sería de la que estamos hablando hasta este momento y una infamia facti de hecho o que también se denomina turpitudo que no procede de disposiciones legales sino de la opinión pública. Generalmente proviene del desempeño de algunos oficios considerados deshonrosos o viles como el de sepulturero, el de vendedor ambulante, el de tabernero o el de gladiador. Estas personas sin llegar a ser infames se las van a inhabilitar para ciertos actos tales como el testimonio y la tutela. También otra de las causas que podían afectar la capacidad de las personas son por motivos religiosos. Si bien esto en Roma en los primeros tiempos y en épocas del paganismo no se va a dar porque es frecuente que los romanos aceptaran los dioses de otros pueblos, vamos a ver que ya en épocas más avanzadas, si bien se va a dar la persecución de los cristianos a partir del año 64 con Herón, terminando con la persecución de Dioclesiano, no se va a afectar la capacidad jurídica de los cristianos sino que eran perseguidos no tanto por cuestiones religiosas sino porque no sacrificaban a los dioses paganos ni al emperador y porque alteraban el orden público. Cuando Constantino dicta el edicto de Milán en el año 313, vamos a ver que es el edicto de tolerancia religiosa que cambia un poco el esquema de las restricciones a la capacidad por razones religiosas. Los emperadores cristianos van a establecer incapacidades a personas que no fueran de esta religión, del cristianismo, así a los judíos, a los herejes, a los apóstatas y a los paganos. A los judíos se les va a impedir contraer matrimonios con los cristianos, ejercer cargos públicos, se les prohíbe tener esclavos cristianos, a los apóstatas y herejes se les excluye dos cargos y no pueden testar ni hacer donaciones y no pueden heredar ni ser instituidos herederos. Con respecto a otras causales que aceptan la capacidad de las personas, son por razones sociales. Sabemos que desde la monarquía y por supuesto a comienzos de la república, la discrepancia o la distinción entre patricios y plebeyos y en los derechos que tenían estos. Recordemos que los plebeyos no tenían acceso a los cargos públicos, a las magistraturas ni al Senado. Y también en materia privada no podían encontrar matrimonios con patricios, si bien esto está establecido en la ley de las doce tablas en forma expresa, luego por la ley canuleia se le va a permitir en el 445 el matrimonio entre patricios y plebeyos. También cuando se diferencian en imperio las clases sociales entre honestiores y humiliores, también vamos a ver que hay una disparidad en cuanto a la capacidad de estas personas. Así vemos que los honestiores, aquellos que pertenecían a las clases más aventajadas, tenemos el ejemplo de los decuriones que van a quedar excluidos de castigos humillantes, los caballeros se les exime de penas a trabajos forzados, a los senadores que eran condenados a una pena de muerte se les va a suplir esta pena de muerte por el exilio. También debemos tener en cuenta en materia social la situación del liberto. Recuerden que el liberto era aquella persona que había sido manumitida, que había sido esclava y luego había sido liberada por una manumisión. En tanto que los ingenuos eran aquellas personas que habían sido nacido libre y permanecido libre durante toda su vida. Hay una distinción entre estas personas, entre los libertos y los ingenuos. Los libertos no van a poder acceder a las magistraturas ni al senado. Tampoco vamos a ver que se les va a prohibir en épocas de Augusto, con las leyes matrimoniales que dictan, que los libertos puedan casarse con personas, con senadores o sus descendientes, personas del orden senatorial. También la misma institución del patronato que rige la relación del ex amo y su esclavo va a generar restricciones en la capacidad también del liberto, ya que no va a poder acusar a su patrono si no es con la autorización del pretor. También vamos a ver que el liberto va a tener que prestar alimentos al patrono y también determinadas prestaciones profesionales. Con respecto a la materia política también algunas personas van a ser afectadas su capacidad. Por ejemplo, los gobernadores de provincias que no van a poder contraer matrimonio con las mujeres de las provincias que gobiernan. Los militares en los primeros siglos del imperio no van a poder contraer matrimonio. También vamos a ver que existen unas restricciones por razones profesionales y esto se va a dar en el Bajo Imperio, durante el Bajo Imperio, que va a haber una verdadera profesión que van a estar agremiadas o en corporaciones si las personas no eran libres de abandonar estas corporaciones. También vamos a ver la situación especial en el Bajo Imperio del Colono. El colono, si bien era una persona libre, por su condición estaba adscrito a la tierra que trabajaba y en consecuencia al dueño de esta de manera permanente. El colono puede contrar matrimonio legítimo y adquirir por testar sobre sus hijos, ejercer la tutela, puede contratar, testar, aunque en su capacidad sufre restricciones en lo que se refiere al derecho de enajenar y contraer deudas, ya que sus bienes responden por el pago del canon que debe atropiarte a la tierra y por las contribuciones fiscales. Otra de las razones que van a restringir también las capacidades de las personas, sobre todo las mujeres, es el sexo. En cuanto a las mujeres, por sexo se va a disminuir o se va a restringir su capacidad tanto jurídica como su capacidad de obrar. Tenemos que tener en cuenta que la mujer romana tenía una consideración especial en la sociedad, diferente a la griega, pero no en materia, en su condición jurídica. Así vemos que no van a poder ejercer cargos públicos, no van a acceder a la magistratura, al Senado, no van a poder integrar los comicios centuriados, aunque sí puedan ser miembros de algunos colegios sacerdotales como las sacerdotisas vestales. En lo referente al derecho privado no pueden ejercer la patria potestas, ni la tutela de los menores, ni adoptar, aunque más tarde se les va a permitir adoptar por un restripto imperial con una concesión especial cuando no han perdido todos sus hijos. Por la ley Boconia del año 169 a.C. se va a limitar la capacidad de las mujeres para ser instituidas herederas en testamentos de ciudadanos pertenecientes a la primera clase del censo. Y también se les va a prohibir garantizar una obligación ajena por un Senado consulto verellano del año 46 d.C. Las mujeres o bien estaban sujetas a patria potestas, si eran personas alieniuris, o si habían contraído matrimonio, podían estar sujetas a la potestad a la mano maritalis de su marido, del paterfamilia del marido, si ese matrimonio se celebraba con la conventio inmanus, es decir, que se colocaba bajo la manus de su marido, si era paterfamilia o del paterfamilia del marido. Y a su iuris vamos a ver que la mujer estaba sometida a la tutela mulierum. Que va, esta tutela perpetua de las mujeres va a tener una evolución a lo largo de la historia de Roma. Se va a ir morigerando a lo largo del tiempo y vemos que en el siglo II el marido que tiene a la mujer inmanus puede en el propio testamento dejar establecido que ella elija a su propio tutor. En época de Augusto se van a dictar leyes que van a liberar a determinadas mujeres de la tutela. Esta ley es la ley Yulia Papia Popaea, por la cual se va a establecer que las mujeres ingenuas que tuviesen cuatro hijos van a ser libres, perdón, las ingenuas que tuviesen tres hijos van a ser libres de tutela y las libertas que tuviesen cuatro hijos también iban a poder liberar de la tutela. En época del imperio, bajo Claudio, se suprime la tutela legítima de los sarnados y en época del bajo imperio caen de sucio y desaparece en el derecho postclásico la tutela de las mujeres. Bueno, hasta aquí las causas que afectan a la capacidad jurídica. Como bien dijimos, una persona que tenga capacidad jurídica puede ver restringida la posibilidad de ejercer por sí mismo sus derechos. Y es lo que conocemos como capacidad de obrar. Cuando hablamos de capacidad de obrar, en Roma nos vamos a referir a las personas sui iuris, es decir, aquellas que no están sujetas a potestad, porque las otras están sujetas a potestad. Estas personas sui iuris, dentro de ellas, las primeras que vamos a ver son las causas por enfermedad. Existían algunas enfermedades físicas o psíquicas que podían afectar la capacidad de obrar de las personas. Así, por ejemplo, los sordomudos no van a poder realizar determinados actos por lo que su impedimento les impida llevar las formalidades del acto. Por ejemplo, una estipulatio que era una forma de contratar primitiva en forma oral. También los ciegos no van a poder ejercer la bodacía. Los castrados no van a poder contratar matrimonio ni adoptar. Luego, en lo que se refiere a enfermedades mentales, vamos a ver que existe la figura del loco, que se llama furioso, y también se los diferencia del mentecapti, que son aquellas personas que tienen una incapacidad de hablar por carecer de discernimiento. El loco o furioso podía tener intervalos lúcidos, y en cambio el mentecapti era aquella persona que tenía una enfermedad permanente, mental permanente. La ley de las doce tablas va a proteger en primer lugar al furioso, le va a adornar un curador dentro de los agnados y a falta de agnados dentro de los gentiles. Y luego esta protección también se va a extender a los mentecapti. Para que suceda esto, en las personas débiles mentales debía darse una interdicción y que va a operar cuando el pretor compruebe esta minusvalía. La enajenación la va a incapacitar en absoluto a la persona que la padece en el ámbito del derecho civil, en la responsabilidad penal. El enfermo mental no puede, en consecuencia, ni contraer matrimonio, ni otorgar testamento. Si bien hubiese otorgado un testamento antes de la locura, o si hubiese otorgado un testamento en un intervalo lúcido, también se iba a considerar, no iba a ser anulado. Bueno, con respecto a la prodigalidad, es otra de las causas restrictivas de la capacidad de obrar de las personas. La figura del pródigo ya aparece en la ley de las doce tablas y se declara pródigo a todos los que dilapidan los bienes recibidos a intestato del padre o del abuelo paterno, colocándolos bajo la vigilancia y protección de un curador. En principio se realiza para proteger el patrimonio familiar y el magistrado va a dictar un interdicto por el cual se colocaba al pródigo bajo la curatela de los sancados y en su defecto a los gentiles. Luego se va a extender los casos de los pródigos, se va a ampliar y va a ser aquel que dilapidaba los bienes paternos o recibidos de su abuelo paterno también por testamento. Y en época de Antonino Pío se va a declarar pródigo todo aquel que dilapida sus bienes, cualquiera fuera su procedencia. El pródigo carece de capacidad para obligarse y enajenar, sin embargo, puede realizar actos que mejoren su situación económica y no pueden innovar una obligación a no ser que sea para mejorar sus derechos. También la prodigalidad debía ser declarada por el magistrado. Con respecto a la edad también, y esto ya es lo último, las personas en general, el esquema general de división de las personas, independientemente de que estén o no sujetas a potestas, era el siguiente, distinguían a las personas en impúberes y púberes. Los impúberes eran las personas que no tenían la facultad de la aptitud para procrear, biológica para procrear, y a su vez se subdividen en infantes, que son los menores de siete años y los impúberes mayores que los infantes, que a su vez algunos los subdividen en próximos a la infancia y en próximos a la pubertad. Y luego tenemos a los púberes que comprenden a las mujeres que cumplieron los doce años y a los varones que cumplieron los catorce años hasta los veinticinco años. Bueno, vamos a ver un poquito estas categorías. Los infantes, que son los que no pueden hablar, pero esto entendido como la incapacidad para razonar o para tener conciencia de lo que dicen. Por lo que el infante es incapaz de ejercer sus derechos y no incurre en responsabilidad por delitos. En un principio la extensión de este periodo es variable y ya en derechos postclásicos se va a establecer desde el nacimiento hasta los siete años. El infante o bien está sometido a patria potestad en posición de alieniuris o bien a tutela si es suiuris. Los impúberes mayores que los infantes son los menores que han cumplido siete años y hasta la pubertad. Estos impúberes también se dividen en próximos a la infancia, que vendrían a comprender los niños de siete a diez años y los próximos a la pubertad de diez a catorce años. Estos últimos van a ser responsables por delitos penales. Ahora bien, muerto el paterfamilia o extinguida de cualquier otra forma la patria potesta sobre estos menores, los hijos o hijas van a convertirse en suiuris. En caso de alcanzar la pubertad, estaban sometidos a tutela. El tutor va a suplir la capacidad del menor y si este es infante o de integrar o completar dicha capacidad si el menor es impúber mayor que los infantes. Los impúberes mayores que los infantes pueden realizar actos que les proporcionen algún beneficio, por ejemplo, recibir un regalo, pueden ocupar una res nullius, pero necesitan del tutor para realizar los demás aptos. Tutor que no va a actuar con ellos como con el infante, es decir, por sí mismo, sino que va a colaborar con el impúber mediante su autoridad. Con respecto a la pubertad, hubo una discrepancia entre las escuelas de los troculeyanos y los sabinianos para saber cuándo se alcanzaba la pubertad y se suponía que cuando el joven alcanzaba la madurez sexual, también se creía que alcanzaba la misma madurez en forma intelectual. Los troculeyanos decían que debían fijarse una fecha determinada, una edad determinada para considerar puber a una persona, los 12 años para las mujeres, los 14 para los varones, en tanto que la escuela de los sabinianos van a decir que es necesario ver esta capacidad de procreación en cada caso concreto y dentro del seno familiar hacer una inspección corporis. Justiniano lo que va a decidir es que se va a establecer esta pubertad a partir de los 12 años las mujeres y 14 años para los varones. Ahora bien, alcanzada esta pubertad, los varones y iuris adquieren la plena capacidad para realizar negocios jurídicos y también la responsabilidad delictiva, cesando la tutela de los menores. Pero el desarrollo de la vida económica dejó ver pronto los inconvenientes de fijar la plenitud de la capacidad de las personas a una edad tan temperatana, ya que por su propia inexperiencia pueden realizar actos que lo perjudiquen o darse bien sometidos a personas inescrupulosas. Es así que se va a dictar una ley pretoria de su prisión adolescente en el año 191 antes de Cristo y se habla por primera vez de una nueva categoría que es la de los menores de edad, que son los púberes menores de 25 años, es decir, aquellos que van de 14 a 25 años. Edad esta última que pasa a convertirse en la práctica, en la edad legal donde se alcanza la plena capacidad de las personas. Ahora bien, se van a ir dando un desarrollo en cuanto a la protección de estos menores de 14 a 25 años. La primera es la acción de la ley pretoria que se va a dar en el año 191, como ya dije, antes de Cristo, por la cual se va a establecer un juicio público para perseguir a quien hubiere engañado al menor de 25 años y se daba contra todo aquel que se hubiese aprovechado de la inexperiencia del menor. Esta acción puede ser ejercida por cualquier persona en defensa de los intereses del menor, ya que el interés protegido era de toda la comunidad y no solo del menor. También se cree que esta ley hubiera contenido una acción privada a favor del menor para pedir una indemnización. La ley pretoria va a sancionar al tercero en caso de ser culpable con la tacha de infamia, como vimos anteriormente, y también por una ley yulia municipal y se le va a privar la posibilidad de ser de curión. Como el negocio jurídico que celebraba este menor de 14 a 25 años quedaba válido, quedaba efectuado, en caso de que el tercero que hubiese contratado o engañado al menor hubiese reclamado de este negocio, podía el pretor le va a dar una excepción, al menor la excepción de la ley pretoria. También se le va a dar otro remedio que es la in integrum restitutio del adolescente, es decir, volver las cosas a su estado anterior. Ahora bien, el pretor va a socorrer al menor con esta acción, con una excepción y con una in integrum restitutio. Pero esto vamos a ver que lejos de beneficiar al menor muchas veces lo perjudicaba porque nadie quería contratar con ellos. Igualmente para invocar estos beneficios, el menor debía acreditar que había sido perjudicado, tanto si disminuye su patrimonio como si omite hacer una adquisición u obtener una ganancia, que el perjuicio se va a producir por defecto de la edad, que no tenga otro recurso jurídico y que no medie dolo o delito por parte del menor. También este beneficio de la in integrum restitutio, podía ejercerlo el menor una vez alcanzada la mayoría de edad, cuando cumplía los 25 años, un año después justiniano lo va a extender a cuatro años y quedaba válido el negocio si el propio menor confirmaba luego de cumplidos los 25 años el negocio que había celebrado. se va como ya dije que estos beneficios que tienden a proteger al menor muchas veces los perjudicaban porque muchas personas no querían contratar con ellos. Vamos a ver que en la práctica se va a comenzar a utilizar para determinados negocios que el menor solicite el nombramiento de un curador para que lo exista en el acto a realizar. La existencia del curador no era obligatoria, el magistrado lo designa si el menor lo solicita y el nombramiento es para un negocio determinado, es decir, no era ni general ni permanente. Su función era la de aconsejar y este seguía siendo capaz de concluir cualquier negocio jurídico. Durante el principado se va a extender cada vez más el uso de solicitar la asistencia a los juradores. Con Marco Aurelio se da un cambio radical al disponer que los menores casi lo soliciten puede pedir un curador permanente y de este modo la curatela de los menores se convierte en una institución legal. También vamos a ver que en épocas de Dioclesiano se va a decir que el menor que solicita un curador es como que él mismo reconoce su incapacidad. De este modo lo único que puede hacer el menor son actos para mejorar su condición, en cambio para que puedan empeorar su situación hace falta el consentimiento del curador y de lo contrario estos actos son nulos aún sin haber causado ningún perjuicio al menor. Ya en el derecho posclásico se va a asimilar cada vez más la cura minorum, la curatela a los menores y la tutela y en época de Justiniano el curador es un administrador estable y ha de contar con él en todo caso. Ahora bien, también este nombre de nombramiento del curador puede traer algún perjuicio al menor porque establecer como la plena capacidad a una edad tan avanzada como ser 25 años, muchos menores no podían realizar, o muchos jóvenes de esta edad no podían realizar quizás algún negocio que le fuera provechoso y por lo tanto se va a posibilitar la habilitación de edad. Es decir, que a partir del ciclo 3 los emperadores empiezan a conceder un porrescripto la habilitación de edad de los jóvenes que la soliciten. Esta se va a dar para los varones a partir de los 20 años y para las mujeres a partir de los 18 años. Esta veña va a hacer cesar la incapacidad de obrar de los menores, la curatela permanente y el derecho a reclamar la in integrum restitutio. Para obtener beneficio, quienes lo solicitan deben acreditar, gozar de madurez, de juicio y criterio, así como el caso de las mujeres, tener una costumbre honesta. La veña, la etatis, supone la capacidad de obrar salvo para la destinación de bienes o para donar inmuebles y con justiniano constituye hipotecas que requiere la utilización de un cura. Bueno, hasta acá es la evolución de la capacidad en el derecho romano y sobre todo la capacidad en los menores de edad. Vemos también que hubo una diferenciación ya en Roma en cuanto a las distintas edades y las capacidades que podían, o los actos que podían realizar los menores. Bueno, ahora la dejo a Anabela para que hable de cómo quedó plasmado en nuestro derecho. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la oportunidad, agradecerles especialmente al doctor Costa y a la doctora Mirtha Álvarez, que son los responsables de que estemos acá. Y bueno, contenta de también poder compartir esta tarde con gente muy querida, del ámbito sobre todo romanista. Lo que les voy a contar hoy, o voy a hablarles, es de el tratamiento de la capacidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros, según nuestra legislación, la capacidad es considerado uno de los atributos de la personalidad, uno de los atributos de la persona humana junto con el Estado, el nombre, el domicilio y el patrimonio. Entonces, desde el mismo momento que se produce la concepción, conforme lo establece el artículo 19 del Código Civil y Comercial, contamos con esto de reconocimiento de los derechos. Lo que hace el derecho es, de alguna manera, reconocernos los derechos que tenemos, que quedan ratificados una vez que se produce el nacimiento con vida. Entonces, si vamos al concepto de la capacidad, vamos a encontrar que está regulada a partir del artículo 22 del Código Civil. Ahí se nos brinda la definición de la capacidad de derecho. Y lo que va a decir el artículo 22 es que la capacidad de derecho es la aptitud que tiene toda persona humana de ser titular de derechos, a menos que haya leyes que, de alguna manera, restrinjan dicha situación. ¿Cuándo ocurren? Entonces, respecto a la titularidad de los derechos, ¿cuándo podría ocurrir o en qué circunstancias podría ser que haya una restricción a esta capacidad de derecho? Bueno, podemos encontrarlo esto, o ejemplos de esto, en la parte pertinente a los contratos. En la parte general de los contratos, en el artículo 1002, por ejemplo, encontramos algunas inhabilitaciones en materia contractual. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos dar respecto a una inhabilitación de derecho sería, para el caso de jueces o funcionarios que hayan intervenido en un proceso judicial, no podrían contratar, eventualmente, respecto de los bienes en los cuales ellos han tenido una intervención. O también se da otro de los ejemplos que aparece en el artículo 1002 del Código, es respecto de la inhabilitación que tienen los salvaceas, que no son herederos en una herencia, de poder realizar contractos respecto a los bienes que están administrando. Ahora bien, como tenemos la capacidad de derecho, tenemos la capacidad de ejercicio, capacidad que en el Código Vélezanos seguramente recordamos que estaba enunciada con el concepto de capacidad de hecho. El código actual, en el artículo 23, habla de capacidad de ejercicio, y va a decir que toda persona humana es capaz de ejercer los derechos de los cuales es titular, a menos que haya una limitación dispuesta por la ley o por sentencia judicial. Entonces, como consecuencia de ello, podríamos preguntarnos, o podríamos decir, bueno, ¿quiénes son los incapaces de ejercicio? Y encontramos en el artículo 24 que los incapaces de ejercicio son personas por nacer, son aquellas personas que no cuentan con la edad ni grado de madurez suficiente, y también están dentro de este grupo aquellos que son declarados incapaces por sentencia judicial. Pues bien, vamos a desarrollar cada uno de estos supuestos. Respecto de la persona por nacer, bien está regulado en el código, se establece que las personas por nacer, sus derechos van a ser ejercidos por sus representantes legales. En el caso de aquellas personas que no cuentan con la edad ni grado de madurez suficiente, acá tenemos que preguntarnos a partir de qué momento el código establece o regula que se alcanza la mayoría de edad. El código actual, en el artículo 25, establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. También por el mismo artículo se dispone que a partir de los 13, el menor es considerado adolescente. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto principalmente en los tratados de derechos humanos que tenemos con jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Constitución del año 1994, tenemos que tener en cuenta que cuando se reforma el código, respecto de la capacidad progresiva, se va a disponer muy especialmente en el artículo 26 del código, todo lo que tiene que ver con aquellos actos que puede llevar a cabo aquella persona que quizá no alcanzó los 18 años, por ende no es mayor de edad, pero que de alguna manera se le va reconociendo la posibilidad de ejercer los derechos y en algunas oportunidades sin la necesidad de contar con lo que sería la autorización de los padres. Entonces, respecto al artículo 26, donde va a remarcar en todo momento que el menor de edad tiene el derecho de ser escuchado en todo proceso judicial en el cual esté involucrado, o que de alguna manera lo afecte, tenemos que ver que respecto de este artículo se introduce una importante novedad, y es que respecto al cuidado del propio cuerpo, el código va a establecer que entre los 13 y los 16 años, el menor de edad, entre los 13 y los 16, puede tomar decisiones sin la autorización de los padres, cuando esto impliquen tratamientos no invasivos para su cuerpo, y que de alguna manera impliquen un peligro para su salud. En esos casos de tratamientos no invasivos, podría eventualmente tomar decisiones sin la necesidad de autorización por parte de los padres. De lo contrario, sería necesario la autorización, contar con el consentimiento, con la autorización de los padres, y eventualmente si hubiera un conflicto en cuanto a los intereses del niño y de los padres, esto se podría sustanciar en vía judicial, donde en todo momento el juez deberá tener en cuenta el derecho del menor a ser oído, y lo que sea más beneficioso respecto al tratamiento en virtud de los informes médicos que se brinden, y lo más beneficioso para la salud del menor. Ahora bien, ¿qué pasa después de los 16 años, o a partir de los 16 años? A partir de los 16 años el código establece que el menor es considerado mayor de edad para la toma de decisiones respecto al cuidado del cuerpo. Y esto de alguna manera se ha empezado a plasmar, o se ha tenido en cuenta en una serie de varias leyes que se han dictado últimamente, también esto lo encontramos en una ley muy reciente, de fin del año pasado, que tiene que ver con la interrupción del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo se tiene en cuenta lo dispuesto en el Código Civil respecto a cuando el menor, de alguna u otra manera, necesita tomar la decisión con la autorización de los padres, o cuando no. Esto está en el artículo 8 de la ley. Como para que podamos verlo en un ejemplo. Entonces, bueno, a partir de los 16 años el menor es considerado mayor de edad para la toma de decisiones respecto de su propio cuerpo. ¿Qué otras cosas puede hacer el menor de 18 años? El menor de 18 años, ¿existe la posibilidad, me pregunto, de que pueda ser emancipado? Bueno, el código actual establece la posibilidad de que el menor obtenga la emancipación como consecuencia de la celebración de un matrimonio, si antes de los 18 años, pero eventualmente, más allá de que adquiere capacidad civil, mayor capacidad civil, lo que sí va a tener algunos derechos restringidos que tienen que ver, por ejemplo, no podría salir como fiador ante los 18, no podría, de alguna manera, dar finiquito a las cuentas de sus tutores, entre otras circunstancias. No podría hacer actos de disposición a título gratuito, de bienes recibidos a título gratuito, entre otras actividades que le están vedadas hasta alcanzar la mayoría de edad. Por otro lado, respecto de la posibilidad de trabajar de un menor de edad, de un menor de 18 años, entre los 16 y los 18 años, un menor de edad puede trabajar 6 horas diarias. También tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo, que aquel menor que, a partir de los 14, en el ámbito de una empresa familiar, podría llegar a trabajar 3 horas diarias. Y también la posibilidad de que, por la circunstancia de tener un título habilitante, ante los 18 años, también podría laborar y disponer del obtenido producto de su trabajo, entre otras cosas. Ahora vamos a la otra causal, o al otro supuesto, en el cual la capacidad es restringida por sentencia judicial. Y en relación a esto, debo decir, o debemos decir, que el Código recepciona todo aquello, toda la regulación sobre los incapaces declarados, o aquellos que tienen la capacidad restringida, como dice hoy el Código, respecto, con motivo de una sentencia judicial. Lo que se ha recepcionado en esta reforma del Código es, por un lado, todo lo que tenemos a nivel internacional, todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional sobre este tema, Convención de las Personas de Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, y también lo receptado, de alguna manera, en la Ley de Salud Mental del año 2010, reglamentada en el año 2013. Entonces, toda esta normativa, de alguna manera, se trató de plasmar en los artículos 31 a 50 del Código, en donde, de alguna manera, se va a establecer cómo va a ser el procedimiento y qué requisitos vamos a necesitar. Y se establecen, entre otras cuestiones, en los artículos 31 y 32, cuáles son los principios generales que van a regir todo este tema. Y, en relación a ello, podemos decir que de estos artículos surgen los siguientes principios generales respecto de la declaración de incapacidad o de la restricción de la capacidad de las personas. Y que tenemos que tener en cuenta que estas limitaciones van a ser de carácter excepcional. Por otro lado, es necesario, y esto ya lo encontramos en la Ley de Salud Mental, que la intervención estatal tiene que ser de carácter interdisciplinario. No solo va a depender de un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, sino que va a ser un trabajo interdisciplinario, que va a ayudar para que la toma de decisiones por parte del juez. Después, también se prevé el derecho que tiene la persona, a la cual se van a restringir derechos, el derecho de recibir información a través de todos los medios y tecnologías adecuadas. El hecho de que pueda participar con la asistencia letrada, y en caso que no pueda solventar dicho gasto, el Estado se lo va a proporcionar. Deben, en todo momento, se apunta a priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Tengamos en cuenta que en este tema también rige que el principio es la capacidad, y la excepción es la incapacidad. Después, ¿qué pasa? Otra novedad es que solo con carácter excepcional se le va a nombrar un curador a la persona a la cual se la declare incapaz. Y esto va a ser sobre todo en aquellos casos en que, por las circunstancias, se declare la incapacidad absoluta. Sino lo que introduce, como novedad, el Código Actual es un sistema de apoyos. Que van a ser todos aquellos medios judiciales, esas judiciales, que van a servir para o acompañar, de alguna manera, en la toma de decisiones de la persona cuyos derechos han sido restringidos. ¿Quién puede pedir la restricción de los derechos o la declaración de incapacidad de una persona? Y acá lo encontramos en el artículo 33 del Código, en donde se habla que esto puede ser solicitado o las personas legitimadas para pedir esto, es incluso el propio interesado, también está legitimado el cónyuge no separado de hecho, y también en el caso del conviviente, mientras perdure la convivencia, los parientes dentro del cuarto grado, y en el caso de aquellos que tienen un vínculo por afinidad, van a ser dentro del segundo grado, y también el Ministerio Público Fiscal está legitimado para realizar este pedido. Dentro del proceso judicial, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado. El interesado, y de hecho la persona a la cual se le van a restringir los derechos, eventualmente tiene derecho a ser oído, más allá de ser representado judicialmente, y aportar él toda la prueba que sea necesaria, así como también aquellas personas que van a pedir la restricción de los derechos, o inclusive la declaración de incapacidad, van a aportar toda la prueba que justifique dicha solicitud. Por otro lado, es importante, porque va a depender de la sentencia que dicte el juez, el contenido de la misma, porque en base al contenido de la sentencia, de alguna manera vamos a tener idea de cuáles son los derechos que se restringen. Vamos a la idea, o el espíritu de la ley es que se restrinjan la menor cantidad de derechos posibles. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 37 al 39, respecto al contenido y alcance de la sentencia. Y vamos a ver que dentro del contenido de la sentencia va a estar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, va a estar la época en que se manifiesta la enfermedad, o que se manifestó, los recursos personales y familiares, la red, la idea es también que el espíritu de la ley es que la persona no pierda el vínculo con su familia. Se va a establecer también en esta sentencia el régimen de protección, el equipo interdisciplinario que ayuda en la toma de la decisión, y el alcance de las restricciones. Ahora bien, una vez dictada esta sentencia, se va a proceder a la inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y se va a proceder a realizar una anotación marginal en el acta de nacimiento, anotación que eventualmente el día de mañana cesara la restricción a la capacidad, se levantaría dicha inscripción. Esto es importante, ¿por qué? Porque también lo que establece la normativa nacional es que la sentencia debe ser revisada en un plazo periódicamente, y no un plazo mayor a tres años. Eso es importante, el juez tiene el deber de hacerlo, y también el Ministerio Público debe procurar esa revisión periódica. Por otro lado, que es importante mencionar, respecto de las internaciones que se producen de manera involuntaria, hay una diferenciación que ahora por un tema de tiempo no me voy a detener, pero respecto de la internación involuntaria, se van a tener en cuenta determinados requisitos. Y siempre se va a tener en miras, al momento de tomar esta decisión por parte del juez, es que, de alguna manera, esta decisión va a tener que estar fundada en una evaluación del equipo interdisciplinario que señale los motivos que la justifica en la toma de la medida, y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de sus derechos. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado, donde se hace hincapié siempre cuando hay una internación, es en la existencia de un riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. Tiene que ser considerada la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y por el tiempo más breve posible, siendo supervisada periódicamente, como lo dije hace un rato, garantizando el debido proceso, el control judicial inmediato, el derecho de defensa también. Y debe especificar la sentencia que aprueba esta internación, lo de la finalidad, la duración y la periodicidad de la revisión. Cada tanto va a ser revisada. Había hablado antes de los sistemas de apoyo. Bueno, los sistemas de apoyo en el Código Actual están regulados en el artículo 43. Dice la legislación que, por apoyo, se entiende cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilita a la persona la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Después, otro tema. Respecto de los inhabilitados, que en el Código de Vélez teníamos varios supuestos, hoy en día lo que está regulado en el Código Actual es la situación de los pródigos. Los pródigos sabemos, que ya también estaba contemplado, como lo dijo Adriana, en el Derecho Romano. Los pródigos se trata de aquella persona que pone en peligro el patrimonio familiar, de alguna manera. Personal y familiar, en este caso. Y bueno, lo que se va a hacer, si hay circunstancias o de alguna manera se acreditan circunstancias que ameriten tomar una decisión de esta índole, se le va a proporcionar al inhabilitado la asistencia de un apoyo para que colabore con él en la toma de decisiones, cuando haya que tomar eventualmente alguna decisión respecto de un acto de disposición que involucre al patrimonio familiar. Se le proporciona un sistema de apoyo. Bueno, esto era un poco... Quizás fui rápido, les pido disculpas. La idea era contarles un poco el tema de la capacidad, y sobre todo, haciendo hincapié en la regulación del tratamiento, de la capacidad progresiva del menor, el tema de aquellos que son declarados incapaces por sentencia judicial, ya sea por un tema de problemas en lo que tiene que ver con alteraciones mentales, o por un tema de adicción también. Y bueno, la verdad, más que agradecida que me hayan escuchado y estoy a disposición para cualquier pregunta que se haya suscitado. Gracias. Bueno, las felicito a ambas por la profundidad y realmente en tan poco tiempo, porque es un tema que hace y que desde Roma ahora realmente se ha trabajado muchísimo. ¿Hay alguien de los que están acá, la mayoría son profesores, quieren hacer una pregunta? ¿Alguien quiere, digamos, aprovechar los conocimientos de nuestras invitadas de hoy? Bueno, entonces voy a hacer yo los honores del colegio, voy a preguntarles algo. A las dos, es la misma pregunta, pero desde distinto, digamos, ángulo de visión. Yo le preguntaría a Adriana Beatriz Martinus, ¿qué del derecho romano ve reflejado en el código? Si lo ve en forma efectiva, en qué institución, si hay una tendencia. Y lo mismo a Anabel Afayuto-Cael, mirándolo ella desde el punto de vista actual para atrás, ¿qué es lo que ven? Sea bueno o no, la apreciación de ustedes es importante, porque se diría, ya que profundizaron el tema, se diría para todos. Bueno, respecto a este tema, a la capacidad o a todo el código. Respecto al tema que has hablado, Adriana. Sí, sí, es una broma para distendernos. No, con respecto al tema de la capacidad, bueno, la figura del pródigo, nosotros recordemos que esta figura está ya en la ley de las doce tablas, que del año 451 a.C., que ya estaba contemplada esta figura del pródigo, si bien era para poder salvaguardar el patrimonio familiar, por eso se le daba una curatela a los agnados, es decir, ese tipo de familia. Nosotros sabemos que no fue adoptado por Vélez Sárfiel esta figura, recién se incorporó con la ley 17.711, con la reforma, la figura del pródigo, y bueno, que ahora quedó definitivamente plasmada en el código civil y comercial. Con respecto a la capacidad de los menores, lo que a mí ya me había llamado la atención en virtud de otro trabajo que había hecho con respecto a esto, es que los romanos diferenciaron diferentes categorías de menores, es decir, que no se hablaba de menores en general, sino que, como yo les señalaba, dividieron los impúberes de los púberes, los impúberes próximos a la infancia, los impúberes próximos a la pubertad, que tenían determinadas capacidades. También vemos que se le daba una capacidad plena cuando se alcanzaba la pubertad, que eran los 14 años, porque, como ya dije, se creía que al tener un desarrollo físico para procrear, esto conllevaba también un desarrollo intelectual. Que vieron que no era así, y también trataron de remediar, de solucionar esto, esta plena capacidad que se le pretendía dar a partir de la pubertad, y establecieron también una categoría de menores de 14 a 25 años, con la ley trayectoria de circunscripción a partir del 191 a.C. Y también hay una parte cuando se le da la posibilidad de pedir la habilitación de edad, que es lo que ya a mí me llamó la atención, porque es un término que utilizamos ahora, que dicen que hay que ver la madurez de la persona, la madurez del menor, el grado de madurez que tiene. Y es algo que está plasmado en nuestro código, porque hay muchos casos que no solo hace falta la capacidad progresiva del menor en nuestro código, bueno, es un tema de Anabella esto, que es solo por la edad, tener 13 o 16 años, sino también que hay que ver que tenga el grado de madurez suficiente. Y cuando en Roma se le daba la habilitación de edad, también se contemplaba esta posibilidad de que pudiera tener esa madurez para darle esa habilitación de edad. No era que simplemente porque tuviera 20 años ya se lo iba a habilitar, sino que siempre y cuando tuviera esa madurez. Esto con respecto a los menores. Con respecto a otras personas que tienen incapacidad en cuanto a las mujeres, bueno, eso ya quedó soslayado, hay una plena capacidad de las mujeres, pero también en Roma hubo una evolución y que ya lo vimos las veces anteriores, que de estar sometida a una tutela perpetua, la mujer fue capaz de hasta administrar su propio a través de pericuetos legales, de nombrarse ella misma su tutor, de hacer una fiducia, una coempio fiducia a causa, por la cual ella se manquipaba y nombraba después a una persona a su confianza. Y casos de mujeres famosas en la historia de Roma, como Terencia, que administraba ella misma su patrimonio. Es decir, que hubo un desarrollo y luego que finalmente se liberó a todas las mujeres de la tutela perpetua. Que fue progresiva esta capacidad también jurídica de las mujeres. Y con respecto a las personas dementes y los enfermos mentales, también se les proveyó un curador, si bien siempre se tendió a favorecer, a curar, a preservar el patrimonio familiar de la persona sui iuris, del demente si era sui iuris, porque si era alieni iuris, iba a estar sometido a cotextas del pater. Y bueno, ahora cambió todo el tema de capacidad, no solo desde Roma, sino también respecto del Código Civil y respecto del Código Actual, que la capacidad de las reglas, si se trata de restringir, como dijo Ana Bela, lo menos posible las facultades de las personas. No sé si está bien, o quieren capriar algo más. No, bueno, la realidad es que con tanta explicación y tanto desarrollo en hablar segunda, estoy perdiendo cuento. No, con todo respeto, pero honestamente no puedo agregar demasiado. Te pasó al cuarto. No, no, te pasó al cuarto. Sí, primero con el principio. Ay, perdón, perdón. Les pido disculpas. Me dan cuerda y hablo. Les pido disculpas, porque no tengo mucha innovación que decir. Sí, lo que puedo decir, que respecto del grado de madurez suficiente, el tema de la capacidad progresiva, a ver, todas las cuestiones que habló Adriana, el tema de, se me ocurre también, el tema del grado de la capacidad progresiva, lo relaciono así, si pienso, hablo, recuerdo el tema de la tutela, de aquel, quizá menor de 14 años, el que va a ser paterfamilias, y de alguna manera, la función que tiene el tutor, respecto de esto, de este, y que de alguna manera, este paterfamilias menor de edad, se le pone de alguna manera un tutor, para que lo acompañe en la toma de las decisiones. Siempre también con un régimen intuitivo, y tratar de, de alguna manera, que no haya otra persona que se aproveche de la situación, que la falta de, de madurez. Se me ocurre relacionarlo con esto, porque, ahí, cuando estaba hablando, y quizá, bueno, me hablé rápido, y no, no, no quedó ahí, quedó un poco perdido. Pero, mismo hoy en día, cuando hablamos de la emancipación, por causa de matrimonio, que es la que está permitida, y que está regulada en el artículo 30, si no me falla la memoria, igual, no obstante, adquiere mayor capacidad, el menor, hay algunos actos, que no tiene la, no tiene la posibilidad de realizarlos, que están restringidos, que son, por ejemplo, el hecho de afianzar, afianzar obligaciones, o finiquitar, darle finiquito a las cuentas de sus tutores. ¿Y esto por qué es? Porque de alguna manera, se tenga en cuenta la capacidad progresiva, ¿no? Pero siempre estamos teniendo en cuenta ese régimen tuitivo, ¿no? Que, salvando las distancias, existió en Roma, y existió hoy, existe hoy, en la actualidad. Salvando las distancias, salvando los siglos que nos diferencian, y, bueno, no puedo establecer quizá la misma relación con el tema del demente, ¿no? Con el demente no, pero, bueno, ahí se intenta tener un cambio de paradigma. No es algo del derecho romano, ni tampoco puedo decir que haya sido excesivo. Es la idea que existía en ese momento. Y, bueno, el pródigo también podemos encontrar una conexión con el tratamiento actual, ¿no? Al paterfamilias pródigo se le pone de alguna manera un curador para que lo asista a la toma de decisiones. Pero, bueno, esto es lo que se me ocurre conectar con la realidad. Creo que si fuéramos e indagáramos un poco más en cada uno de estos aspectos que hoy desarrollamos, quizá en forma rápida o por falta de tiempo, encontraríamos muchas más conexiones. No me cabe duda. Sí, yo creo que la conexión está dada de que se preocuparon ya del derecho de las antípodas. Se empezaron a preocupar de la persona, ¿no? En el sentido moderno como nosotros. Claro. Se empezaron a ocupar, si bien el patrimonio tenía mucho que ver, casi más que el pupilo y el curado, pero en realidad es toda una evolución. Es decir, todo lo que hoy estamos hablando de la persona, todo lo intuitivo, protegerlo, y ya protegerlo del vientre materno, como decían los romanos. Hay una serie de cosas que marcan, crean una conexión, ¿no? De alguna manera, discúlpeme doctor, pero en relación también al curador ventris o el curador del vientre, también podríamos establecer un paralelismo en el reconocimiento de los derechos desde la concepción, como lo dice el código, más allá que después ratifiquemos en cabeza de cada uno esos derechos con el nacimiento con vida, como lo establece el código en el artículo 21. Y ahora, 15 años atrás, Rabinovich, nuestro querido ruso, como le decimos así cariñosamente, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales en la UA, era el defensor, ¿no? de los embriones, ¿no es cierto? Mirta tendrá mejor memoria que yo. Estuvo mucho tiempo hasta que al final renunció, ¿no? Renunció por obstáculos administrativos, de todo lo que pedía, era como que no podía protegerlos y por eso renunció. Pero trató de protegerlo más posible, así que... O sea que ya vimos eso realmente. Bueno, no sé, si hay alguien más que quiera aprovechar y sacar del jugo a nuestras dos queridas expositoras. Lo que hay en el chat son felicitaciones. Sí, son felicitaciones. Yo también puse, y les reitero las felicitaciones. Estuvieron muy bien las dos, muy completas, muy profundos, con el tiempo acotado trataron todos los temas, así que... felicitaciones. Es un gusto que hayan participado como expositoras. Anabela, para mí. Bueno, un beso para todos, un agradecimiento enorme que nosotros han acompañado. Es un viernes, 5 de la tarde, 20 personas, un tema muy específico, más de 20 personas. Y mi agradecimiento también a Laura Miseri, sé que está aquí, nos está escuchando, es la secretaria permanente de la Asociación de Derecho Romano de Argentina. Cordobesa, está en Córdoba, es titular de la Universidad Nacional ahí en La Rioja, y está escuchándonos, y está aquí, haciéndose el tiempo. Y muy agradecido, Laura, de parte de todos, y especialmente de Mirta y de mi persona. Bueno, un beso grande para todos, y nos vemos en la próxima actividad. Y gracias, muchas gracias. Y gracias también, José, gracias también a las autoridades del Instituto por habernos facilitado esta, poder realizar la conferencia con todo su apoyo técnico. Así que gracias a todos, por la compañía, gracias a las expositoras, gracias al colegio, y muy feliz fin de semana para todos. Gracias a ustedes por permitirnos hablar. Gracias. Gracias. Gracias.